Si te decides a hacer algo y vas tras ello, como una llama, todos los obstáculos en tu camino serán consumidos. El hombre de realización camina a salvo, incluso donde silban las balas, porque la voluntad divina está detrás de él. Hola Marito, ¿cómo estás? Bueno, acá te estoy enviando una de las últimas obras, es una obra que está construida sobre un soporte de cartón entelado 30-40 y está construida con la técnica del acrílico. En esta oportunidad podemos ver un monje que viene desde algún lugar y que va rumbo a la ciudad para cumplir su designio, digamos. Y porta esa antorcha como revelación de conocimiento y todo lo que tiene que ver o esté enlazado con la parte metafísica, como siempre decimos. O sea, quien va a dirigir el destino de la Argentina no va a ser, por lo menos desde mi punto de vista, no va a ser una persona común ni una persona que vaya a ser elegida por el pueblo, sino una persona que tiene altos conocimientos de metafísica y que, bueno, su misión es llevar a la Argentina al lugar donde la Argentina tendría que estar. Por eso este hombre que viene, no sabemos de dónde, pero sí llegó, porque ya está en las puertas de la ciudad, esperando que sea el momento oportuno, ¿no? Bueno, te quería compartir con vos esta obra y, bueno, de alguna manera o de otra, ojalá que se cumpla esto que vemos reflejado en la obra, ¿no? Bueno, Marito, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo seguramente. Abrazo grande, Marito.